Muy buenos días a todas y todos, sean cordialmente bienvenidos a este segundo momento del foro de seguridad informática versus delito, como lo anticipábamos hace un rato, es un evento académico que se está adelantando con el fin de hacer una evaluación sobre la ley de delito informática, la ley 1273, sancionada el 5 de enero del año 2009, estamos cumpliendo dos años y precisamente es un evento que se presta para alcanzar y para ver cuáles han sido los avances y progresos, dificultades y aspectos a mejorar de esta ley. Continuando y dando inicio a esta jornada de la mañana, viene un tema bien importante, el cual nos incluye a todos y tiene que ver con las amenazas en las redes sociales, este tema será desarrollado por el doctor Julio Tellez que viene desde México, de él puedo comentarles que va a ser una de las personas a las cuales les va a rendir un homenaje en este día, por ser una de las personas que han dedicado gran parte de su vida a la investigación académica de este tema, él es licenciado en Derecho de la Universidad de La Salle en México y es doctorado en Informática Jurídica y Derecho de la Informática por la Universidad Montpellier de Francia, así que con un fuerte aplauso recibimos al doctor Julio Alejandro Tellez. Buenos días, me complace mucho estar por primera vez aquí en Santiago de Cali y en esta universidad que afortunadamente ha podido superar las vicisitudes, agradezco mucho a mi colega amigo el doctor Harvey Rincón Ríos y pues también hay gente, como dicen ustedes, muy queridas ¿verdad? Por ahí a Emilio Suñé, a Ulises Ramírez, a este man real que acaba de llegar, por ahí está Heidi Balanta, Joana, etc. A todos ellos muchas gracias, también a los héroes anónimos que están tomando el video y a todos los que nos están viendo a lo largo y ancho de este mundo a través de Internet. Dedico esta conferencia a la belleza caleña. Para hablar de este tema de las redes sociales y el derecho, ¿qué les parece si vemos una revisión muy sumera de estadísticas en cuanto a Internet? Quizás no alcancen a apreciarlas ahí, o la vamos a ver en otra forma más visible, pero aproximadamente los 7 mil millones de habitantes en el planeta Tierra, casi 2 millones, 2 mil millones son usuarios de Internet. Es decir, que cada 3 habitantes del planeta, de cada 3 habitantes, uno, uno tiene acceso a Internet. Si hablamos de un acceso universal, pareciera que nos falta todavía mucho por desarrollar estos objetivos de desarrollo del milenio. Espero que puedan llegar a buen recaudo, sobre todo en el compromiso de Túnez. No me puedo detener mucho porque evidentemente hay otras exposiciones, pero así está más o menos distribuido el porcentaje de usuarios de Internet a nivel mundial, como pueden ustedes ver, Asia es quien aglutina fundamentalmente un 42% de los usuarios de Internet. Y en el caso que nos ocupa el CIL Latinoamérica, que es donde estaría ubicado Colombia y México, es un 10.4. Es decir, que los latinoamericanos conformamos, pues apenas un 10.4 de número de usuarios totales. Y sin embargo, quienes nos elevan mucho esas cifras son los brasileños. Después van a ver algunas cosas interesantes de los brasileños. Otra cuestión de los... Bueno, de los 10 idiomas más comunes en cuanto a Internet, tenemos el inglés, el chino que se llama mandarín y el español. Fíjense que es curioso cómo a pesar de que el castellano viene siendo el tercer lenguaje más empleado en la red, el contenido de las páginas de Internet no corresponde con el número hispanoparlante. Sí, proporcionalmente me parece que el idioma castellano está muy rezagado. Si me preguntaran, más o menos un 6-7% de los contenidos en Internet son en castellano. Entonces, como les decía, no correspondería a las proporciones de los hispanoparlantes. Pero bueno, es simplemente un comentario. En cuanto a América Latina, como les decía, Brasil ocupa el primer lugar en cuanto al número de adeptos de Internet y sobradamente, fíjense México que es el segundo lugar, prácticamente son proporciones de 3 a 1 las que nos tiene Brasil. Y una estadística que ya han venido dando cuenta desde el día de ayer es que Colombia está teniendo un crecimiento exponencial y está en el cuarto lugar. Es decir, sería el tercer lugar de América Latina de los hispanoparlantes, pero considerándolo así, sería el cuarto lugar y creciendo intensamente. Quizás, no lo sé si algún día logrará rebasar a Argentina, lo desconozco, pero de momento está un poco entre comillas rezagada. Vamos a crecer que esto no es una carrera, que el que tiene más adeptos de Internet es el mejor. Nada de eso es simplemente números. Punto. Así hay que ver. Bueno, este tema de las redes sociales se circunscribe dentro de entornos de las llamadas Web 2.0, que vendría siendo esta segunda ola, si me permiten, esta expresión muy toplariana. Y en estas Web 2.0 tenemos algunas características importantes. Esta Web 2.0 fue concebida desde el 2004, el señor Tim O'Reilly, y se refiere a una nueva generación dentro del entorno de Internet en que se ofrecen una gama de servicios, por decirlo de alguna manera, como las redes sociales, pero que también dentro de las Web 2.0 tenemos elementos significativos como son los blogs. Y también otro que es bien importante son las wikis. Esto de las wikis es importante porque es la posibilidad de crear contenidos y poderlos compartir con cualquier persona. Quizás ustedes no se han dado cuenta que en Wikipedia tú tienes la opción de editar contenidos. Si puedes generar un nuevo contenido o el que ya existe poder editar, lo cual implica una gran responsabilidad porque esa edición del contenido tendría que estar sustentada porque de otra manera estaríamos haciendo un mal uso de esta Web 2.0. Es decir, en esta Web 2.0 se da un intercambio ágil entre la información de los distintos usuarios que lo conforman. Este es el mapa visual de la Web 2.0. Lo pueden revisar sin ningún problema en Internet, pero comprende, como les decía, una gama muy amplia que, pues, de algún modo es esta segunda versión. Hay quienes no... Tim Berners-Lee dice, no, no, no estamos en una segunda oleada. Pero bueno, pues, cuestión a veces de ponerse acuerdo. Pero esta Web 2.0 es interesante, les repito, porque da pauta de lo que estamos viviendo actualmente. Este es un pequeño mosaico de estas redes sociales que son las que en este momento nos ocupan en este foro y lo vamos a encauzar necesariamente a la temática fundamental que es la de los delitos informáticos. ¿Cuáles podrían ser de manera enunciativa, no limitativa, algunas de las características de esta Web 2.0? Primero, libertad. La posibilidad de poder expresar abierta y libremente sin cortapisas lo que a ti mejor te parezca. Algo así como lo que he mencionado, que algunos se burlan, pero a mí qué me importa que se burlen, ¿verdad? Pensamientos y sentimientos. Suena bonito, ¿no? Pensamientos y sentimientos. Entonces, es parte de la exteriorización que hacemos en estas redes sociales. La interactividad, la posibilidad de poder interactuar, no con miles, sino con millones de personas, al menos en términos potenciales. Y la rapidez, porque lo que ahorita podamos subir en una red social puede ser inmediatamente motivo de conocimiento de todo aquel que esté conectado. Entonces, son algunas de las premisas sobre las que se sustenta este entorno. Y de las redes sociales en particular, vamos por ahí a abrir un videíto, a ver qué les parece. Déjenme, ¿saben qué es? Que ahorita le bajé volumen, ¿se acuerdan que les había puesto a Robbie Williams, ¿se acuerdan? No, yo no tengo todo volumen, entonces ahí atrás el asunto. Entonces, si ya atrás nada más volumen, se los agradecería, ¿eh? Un poquito más de volumen. Listo, ahí les va. Es un video que se llama Revolución de las Redes Sociales de Eric Qualman y de O. Lo pueden encontrar en internet. Creo que ahora sí ya tenemos buen volumen. Gracias, ¿qué más? Gracias. Revolución de las Redes Sociales ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto es de lo que verse precisamente Si las redes sociales son una moda o una revolución Yo creo que van más allá de una moda, ¿verdad? Estos son unas estadísticas de Facebook Que son representativas en cuanto que dentro de las redes sociales Sabemos que tienen un fenómeno creciente Fíjense El número de algún modo de usuarios de Internet Les decía, son cerca de los 2.000 millones Y en este caso los usuarios de Facebook son 520 millones de usuarios La tasa de penetración es impresionante, es de 28.8 Es decir, es impactante el número de usuarios de Facebook De Facebook, aquí lo tienen segmentado, ¿sí? En América Latina se habla aproximadamente de 555 millones de Facebookeros ¿Quién es Facebookero aquí? Levanten la mano Muy bien Bueno, pues ustedes están en esa cifra Y aquí lo pueden ver en cuanto segmentos geográficos Norteamérica que vendría siendo Estados Unidos y Canadá 56% Luego hacia Oceania, Australia, etcétera Entonces, Latinoamérica, pues más o menos una tasa del 35% de adeptos a Facebook Estadísticas para agosto de 2010 ¿Correcto? Y esto en cuanto a millones, millones de usuarios Y como les decía, América Latina, pues estaríamos en este caso en el cuarto lugar En cuanto a los distintos segmentos continentales Y las tasas de penetración, bueno, pues En el caso de América Latina, 12.4 Comparada con Norteamérica, que es 43.3 Otras cifras interesantes A ver qué les parecen estas Miren, quizás no alcancen a ver Del lado izquierdo hay una columna de las principales redes sociales Y del lado derecho Son tres segmentos por colores Y lo que les puedo decir es que la gran mayoría de los usuarios de las redes sociales Las utilizan para fines estrictamente personales Por ejemplo, me voy a ir al caso de Facebook, si les parece El 75%, es decir, 3 de cada 4 Facebookeros lo usan para propósitos estrictamente personales Luego, un 24% de Facebook lo utilizan para propósitos profesionales Habría que ver quién tienes por profesional, ¿verdad? Pero bueno, por profesional Y solo un 2% lo utilizan para ambos sentidos Sí, profesional y personal Entonces, pues más o menos es la estadística Claro, si nos vamos a redes especializadas como LinkedIn Ahí el 64% lo utilizan con propósitos profesionales ¿Correcto? Entonces, las redes sociales está clarísimo Que se utilizan mayoritariamente para propósitos personales Es lo que es cariño de esta estadística Algunas de las actividades más indicativas en línea Enviar mensajes personales Ver fotografías Ver estatus Reactivar Reaccionar al estatus de otros Y subir imágenes Es decir, son más los que ven Que los que suben ¿Verdad? Y esta estadística que quizás no alcance a ver Pero también es interesante Fíjense En materia de redes sociales Un 14% de los miembros de estas redes sociales Son los voijeros Es decir, son los que les gusta ver Se asoman a ver qué ven Y ahí están ubicados fundamentalmente los brasileños Y muchos tuiteros Muchos tuiteros El tuitero entra para ver Generalmente no para generar Sino para seguir ¿Verdad? Quieren ser los followers O sea, los que siguen Luego, adictos Pues que creen 26% Y están las chicas Las chicas son adictas A esto de las redes sociales Y mire, yo tengo Una conjetura De por qué mayoritariamente Las mujeres Están inmersas Dentro de las redes sociales Yo supongo que Colombia No sería la excepción Pero normalmente A ciertas horas de la noche Las mujeres se tienen que Repegar a su casita Pero pues todavía Traen cuerda Todavía traen ganas De rumba Y de pasarla bien Pero se tienen que ir A guardar a su casita Entonces En la intimidad De su casa De su recámite De su camita Quieren seguir siendo Parte de esa vorágine Y participan En estas redes sociales Esa es mi especulación De por qué las mujeres Tienen mayor presencia En las redes sociales Que los hombres Usuarios pasivos El 47% Los hombres Son más pasivos ¿Verdad? Y no solo en estas redes sociales Hay muchas otras cosas Más para que decir Y algunos ocasionales ¿Verdad? El 13% Entonces que de repente Entran Que de repente Los ves conectados Y para que los vuelvas a ver Tendrán que pasar un mes Entonces más o menos Ese está ¿Qué les parece Si hablamos un poquito De Facebook? Ya vi que hay Mucho Facebookero Aquí Bueno Vamos a darle Un poquito a ustedes Facebookeros Pues que creen Que el año 2011 Lo arrancan Con 600 millones De usuarios Por eso es que Si fuera un país Sería el tercero En población Como ven O sea Si tú fueras Miembro de un país Llamado Facebook Y fueras un Facebookero Y le rendieras Leito Pleitesía Perdón A Facebook Pues sería El tercer lugar En población mundial Y este hombre Que viene aquí Mark Elliot Zuckerberg Declarado El personaje Del año Por la revista Time Si Pues es el hombre En este momento Más influyente Algunos consideran Poderoso Del mundo Y no solamente Por el dinero Sino por los niveles Que tiene De influencia En las personas Y eso es importante El hombre Más influyente Y bastante jovencito Y espérense tantito Porque el domingo Es la entrega De los Oscars Y si le dan El Oscar A la película Estrada de Social Que el hijo Que no Pues no No la avalaba Que no era así Necesariamente cercano A lo que fue Pero yo tengo Mis sospechas Que el financiamiento En buena medida Vino de él O sea No es nada Entonces bueno Para los negocios Y un buen negocio Sería que a través De la cinematografía Y la televisión Con esta ceremonia Del Oscar Sería por millones De personas Que logres Seguir cautivando Personas Interesantes ¿Verdad? Las estrategias Que se utilizan Tiene ocho nominaciones De Oscar Y suena fuerte Para lo mejor Película A mí personalmente Me pareciera Que no Tendría por qué ganarla Pero no hay Muchos intereses Sí Muchos entramados Así que eso Se lo dejamos A los miembros De la Academia De Artes Cinematográficas En Estados Unidos Pues seguimos Con el Facebook Los Estados Unidos Casi acercamos A los 150 millones De usuarios Que es una cosa Verdaderamente increíble Y crecieron El segundo lugar Es interesante Quizás Si hubiera sido Una apuesta De cantina Nadie le hubiera ganado Es Indonesia El segundo lugar ¿Sí? Tercero Reino Unido Y pues no sé Si bueno o malo Pero México Es el número 9 ¿Sí? En cuanto al número De Facebookeros Debo decir No sé si están Estos top 10 Nos haga Ser un mejor país No lo creo Pero simplemente Ahí está la estadística México Dentro de los 10 Primeros Países Y a los Facebookeros No sé si saben Cuáles son Las 10 páginas Más ¿Sí? Más seguidas Y la primera Es Texas Hall En Poker Y luego la de Michael Jackson Que a raíz De su muerte ¿Cómo es que a veces Cuando uno fallece Bueno pues tiene Más populares La tercera Es la de Facebook Con 17 millones Y después La de Lady Gaga Esta mujer Que es muy inquieta ¿Verdad? Y siempre da mucho El cabrón Y bueno en fin Después Family Guy Vin Diesel Mafia Wars Este Doctor House Que es todo un fenómeno También este Doctor House Increíble Starbucks Y todavía Todavía manteniéndose Los top 10 La página De Barack Obama Que fue muy Importante Los fondos que recaudó A través de las redes sociales Barack Obama Le deben mucho A las redes sociales Y Internet Gracias a ellos Está en la presidencia De Estados Unidos De Norteamérica En Facebook Hay dos compromisos Contos básicos Yo no sé Si los cumplimos O no los cumplimos El primero Tener control Sobre nuestra información Personal Me parece que algunos No se dan cuenta Que esa información Que subes Puede ser objeto De un uso inadecuado Así ahí vamos a llevar Esta charla Y la otra Es que en principio Tú veas la información De los demás Que no sea Seguinte Nada más subas Y te vayas Sino que revises La de los demás Claro pues es parte De este reciclaje De Facebook Que por cierto Esto surgió Fíjense Para buscar Amigos De la infancia Familiares Perdidos Etcétera Pero no los han utilizado Para buscar Noviecitas del pasado Y eso se ha convertido En índices de divorcio Muy acentuados Eso encontrar A la noviecita Noviecita del pasado Puede ser peligroso Bueno Pues que creen Que las llamadas Y famosas políticas De privacidad De Facebook Tienen más números De palabras Que la propia Constitución De los Estados Unidos Norteamérica Alrededor de 6 mil Palabras Y de lado izquierdo Eso que ven Son el número De palabras Que han venido creciendo Y cada vez Nos ponen más Y más Y más Palabras Pero habrá que Habrá que revisarlas No sean así O sea Cuando entres A internet Y vayas a adherirte A algún servicio O algo por el estilo Y a ver que al final Te dicen Si estás de acuerdo O no Bueno pues lee Lo que te estás Tú comprometiendo Porque no sabes Si después Esa información Puede ser Después propiedad De Donde lo enojen ¿Verdad? Que puede ser El caso de Facebook En fin Entonces Esta política de privacidad Que hace poco También volvieron Volvieron a cambiar ¿Sí? Y que están tratando De adecuarse A las necesidades Pero les dije Que esta charla León Se desembocó Hacia las amenazas ¿Se acuerdan? Que ese fue el título A las amenazas Y Quiero decirles Que desde Finales de los 60 60 La Organización De las Naciones Unidas Advertía Sobre las posibles Amenazas Derivadas De la informática De la informática En la escuca Todavía no existía El internet Sin embargo Poco hemos hecho A respecto Fíjense De tomar en serio Esa Advertencia Que nos dio Naciones Unidas Hace ya Casi 40 Años Y ¿Cuáles pueden ser Algunas amenazas Dentro de las redes sociales? Perfiles falsos Personas que se dan De alta Con un perfil Que no corresponde Es decir A lo mejor Ni son del sexo Que dicen ser Ni son de la edad Que dicen ser Y mucho menos ¿Sí? Llamarse Como dicen ser Entonces Esos perfiles falsos ¿Qué es lo que buscan? Hablan que ver ¿Cuáles son las intenciones? Algunas de ellas Pueden ser perversas Otras pueden ser La de niños encubiertos Que no tienen edad suficiente Se dan de alta Osentanos como adultos Por eso esto De las edades Les iba a traer Estadísticas de las edades Pero por ahí Hay un segmento Muy inflado Que a lo mejor Es donde se ubican Los niños Y evidentemente Para que no se vea Que no cumplen Con los requerimientos Pero repito Entonces perfiles falsos Hay muchos No sé cuántos No me pregunten Cuántos de esos Con quienes estás Ahí en la red A lo mejor tú crees Que estás ligando Una chica de buen ver Y bueno Pues es un Un tipo Que tiene ganas De 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 tener encuentros Cercanos contigo Y Y conocerte muy a fondo ¿Verdad? Pues tengan cuidado Robo de información Si tú pones Tu información De quién eres Y qué haces Y dónde fuiste Vacaciones Y mi coche nuevo Y mi perro nuevo Y todo eso Pero algunos Sustraen esa información Y luego Se ostentan Como si fueras tú Y el problema No es que te puedan Quitar o no La novia Y eso es lo de menos Sino que ostentarse Como si fueras tú Pues puede implicar Riesgos de otra Envergadura Esto es Lo que se conoce En la actualidad Como el robo De identidad ¿Correcto? El que otros Valiéndose de la información Que tú subes En la red Sustentan Como si fueras tú Y claro Esto lo conjugan Con los números De tarjetas De crédito O de seguridad social O qué sé yo Y ahí se andan Ostentando Como si fueras tú Y se dan de alta El otro día Que compré un chip Para poder utilizar Mi teléfono celular Pues es muy fácil Inventar una célula De otra persona Y entonces el registro De ese chip Este ha sentado A otra persona Y yo pueda hacer Mal uso de ese chip Me parece que El control que se ejerce Es muy imitado Imagínense Después utilices Ese chip Para actividades Vandálicas ¿Verdad? Entonces Hay que tener Mucho cuidado En ese sentido Y algo que también Se comentaba El día de ayer El famoso malware El malware Que está fundamentalmente Constituido Por dos vertientes Uno es el malware Que son estos programas Que se alojan En tu máquina Que permiten Que alguien a la distancia Adquiere el control De tu máquina Y de tu información Y por supuesto Los videos informáticos Que ya han pasado Un poquito a la historia Pero siguen estando latentes Pero hay que tener Mucho cuidado Con estos spywares Y que vienen En esos chistes Que te mandan En esos videos simpáticos O en esas tarjetas De felicitación Etcétera Y se les dice Que son Troyanos Porque Entran Tú les abres la puerta Es como decirle Al ratero Pásenle a mi casa Y tome usted Lo que quiera Entonces eres Extremadamente amable Tú eres quien le da Pauta A esa persona A través de sus spywares Para que ejerzan Control Sobre tu información Es que Hay que tener cuidado Que es lo que aceptamos No hay que dejarnos Llevar así De buenas a primeras Y qué les parece Si vemos este otro video Y yo pasé a los consejos A ver si ponemos Vídeo 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 Y no hay que estar En la próxima La primera La primera También usó Para auto-tag A los niños Y las fotos Que se han publicado A Facebook En la hora La experiencia Se mueve Desde el mundo De Facebook En el mundo real Y vuelve Bueno pues Esto que vemos Es el uso De los brazaletes Electrónicos Que tienen un RFID Un identificador Radiofrecuencia Y que permite Que se pueda saber En tiempo real En donde te encuentras No sé si vieron Que pasaban En unos controles En unos controles Facultativos No son obligatorios Y esa información Se va a la red Luego te toman la foto Se liga con esa información Y ya se sabe En donde estás Si Entonces tú eres Inmensamente feliz Porque ya todo el mundo Está enterado De donde estás Con quien estás Y si quieres Pues que estás haciendo Y Tú mismo Te restas privacidad Tú mismo De algún otro modo Estás convirtiéndote En vulnerable Para que otras personas Puedan hacer El uso De esa información Que animó De ver En principio Debería ser Privada Si no es que Confidencia Entonces Este es uno De los múltiples Peligros O amenazas Que pueden derivarse Y el uso De los RFID O estos Razaletes electrónicos Está siendo cada vez Más común Y como pueden ver Facebook Lo que quiere Es incrementar El número De adeptos Entonces Esto Le repito Pueden ser peligroso Quiero aclarar Que mi postura No es Estar en contra De las redes sociales Sino que Tengamos el cuidado Suficiente y necesario Para que El uso de las mismas No pueda derivar O encauzar En algo Inadecuado Pero bueno Este foro Es de orden Jurídico Y vamos a hablar De los aspectos Legales Por aquí Hay el encabezado De un periodo Muy famoso De la Ciudad de México Se llama El Reforma Es del sábado 7 de agosto 2010 Y vean el encabezado Teme Europa Facebook Teme porque Europa Tiene una tradición De preservación De los derechos De las personas Pero el creciente Fenómeno De las redes sociales Esa vorágine Que en su caso Está propiciando Como les decía Una serie de transgresiones Hacia lo que es La privacidad De los individuos Está desbordando Literal y materialmente A las directivas europeas Y en su caso A las leyes En materia de protección De datos Entonces Ese es Un riesgo Una amenaza Y en Europa Se tiene conciencia Al menos allá sí De las Implicaciones Negativas Que esto Puede engendrar ¿Correcto? Entonces Por ahí ven un mapa Que da cuenta Del crecimiento Sobre todo En los países De Europa Del este Y es interesante O bien muchas estadísticas Les iba a enseñar Varias estadísticas Por ahí hay una Que se las voy a mencionar Espero no hacerlos Sentirlos mal Pero bien el número Promedio De contactos Bueno En Facebook Se dice amigos Pero yo creo que los amigos Se cuentan con los dedos De una mano Y te sobran dedos Pero bueno El número de contactos O amigos Promedio Que tienen las personas Pero quería comentarles Que el caso De los brasileños Es increíble Es increíble Porque ellos Tienen en promedio 360 contactos O amigos Te decía que a veces No te decía sentir mal Porque si tú pensabas Que los 50 o 100 Que tienes Eran muchos Tú a lo mejor Te vas a sentir mal Ir llegando A tu casita O acabando el evento Te vas a ir a aceptar A cualquier araña Patona ¿Verdad? Con tal De tener un número mayor De contactos O de amigos Entonces para que vean Cómo hay algunas cosas Interesantes Pero bueno Entonces la pregunta Es casi como Shakespeareano To be or not to be Ahora que el señor Don Emilio Zunia Está muy anglosajón To be or not to be ¿Regulación O autorregulación? Miren Si se busca La regulación jurídica Tenemos la inconveniencia Y ayer se ha dado cuenta De ello De que puedes tener La mejor legislación nacional Pero con un principio Fundamental De derecho internacional Público Que es el de la Extraterritorialidad No puede aplicar A otros países Entonces ese es un problema Muy significativo Y ayer parece Que había empate Porque Harry Rincón Decía Sí Sí ¿Verdad? El estatuto de Roma A corte penal internacional Y don Emilio Zunia Decía No Pues ¿Qué creen? Yo digo Sí A la corte penal internacional El marcador Va a 2-1 Vamos a ver Si en el transcurso Del día ¿Sí? Se va incrementando El marcador Sí Porque es de lo poco Que tenemos Y aprovechar Esa jurisdicción Internacional Me parece Que se podrían Incorporar Perfectamente Y no solo eso Yo incorporaría Los delitos Contra la salud Que no nos Tiemble la mano Y los ubiquemos ahí Y que la mayoría De los países Se sumen al estatuto De Roma Y que se busquen Se persiguen Y se atrapen A los delincuentes En cualquier parte Con fin del mundo En que se encuentren Suena bien ¿Verdad? Pero tendríamos Que buscar más adeptos Más adherentes A este estatuto De Roma Y empezando Porque los Estados Unidos En la admisión Clinton Lo firmaron Pero entró En la admisión Bush Y dijo No lo ratifico ¿Verdad? Ahora tendrá Que andarse Con mucho cuidado En los países Miembros del estatuto De Roma Porque fácilmente Lo podrían acusar ¿Verdad? De crímenes De lesa humanidad Claro Que en el seno Del Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas Estuvo firmando Convenios bilaterales Con países Miembros del estatuto De Roma Para no tener Esta inconveniencia Pero bueno Y normalmente Está ahí guardadito En el rancho Crawford Así es que Esperemos que ahí Se quede De dar riesgo Que lo agarren A zapatazos Pues ¿Qué creen Que en Alemania Hay un proyecto De ley La ley Facebook Hoy les voy a poner Un video De la tradición Española Espero que Emilio No me acuse En España De tradición A derechos Autorales Pero Se los pongo Ahorita La comentamos Esta ley Facebook De Alemania Si les parece Si subimos El volumen ¿Por? No Aquí está Está bien A ver A ver A ver Otra vez Y si no Yo se los narro No importa A ver Otra vez Como decimos En México Va de nuez Ahora sí Ahora sí Nos entendemos ¿Verdad? Un chip No faltó Bueno Mejor lo digo ¿Qué pasó? Yo no puedo hacer Nada aquí Bueno Pues es un reportaje De Televisión Española Que da Hay como que se oye De fondo Yo no puedo hacer Nada al respecto Pero bueno Miren Es un reportaje De Televisión Española Que da cuenta De una ley En Alemania Que se llama Leyes Facebook Que lo que busca Es Permítanme Ah bueno Pues ya Déjenme No importa Miren Da cuenta De un proyecto De ley En Alemania Que permitiría Más bien Que prohibiría Perdón Que prohibiría Me lo brinco Y ya No quieres No y ya No nos vamos A pelear Al cabo Que yo se lo voy a platicar Yo sé De que se trata Esto Es un Proyecto de ley Que impediría Que Me voy a lo siguiente Si Que impediría Que Los Empleadores Utilicen Las redes Sociales Para negarles El trabajo De despedir A los Empleados Porque Las redes Sociales Están siendo Objeto Entre otros Usos De empleadores Para ver Cuáles son Tus hábitos Quizás Algunos No No muy gratos Pero muy tuyos Y en tu vida Privada ¿Correcto? Entonces Esta ley Estaría impidiendo Que se utilizara Esas redes Sociales Para discriminaciones De orden Lábora Suena interesante El problema Es cómo llevar El control Del mismo Y por eso Es que sugieren Que Si eres un empleado Que no aceptes Como amigo A tu jefe Y si eres un estudiante No aceptes A tus profesores Como amiguitos Porque quizás Quieren ver Qué tipo de personaje Eres Entonces No se las crean A lo mejor Pareciera que Dices Ay que viene el profe Mira Quiere ser como yo Pues Tenga cuidado Porque le repito En ocasiones Son gentes Que quieren ver Cuáles son Tus perfiles Y poderlos emplear Para distintos propósitos En esencia Sería esta Llamada Ley Facebook Ya me lo termino Pero quiero comentarles Que en el Distrito Federal En la capital De mi país La Ciudad de México Se legisló Este tema Del robo De identidad Y se introdujo Un tipo penal En el código penal Correspondiente Un código penal Local Si No federal Local Que se llama Usurpación de identidad No se llama robo Porque entendamos Que el robo Es el acuadero físico Es una cosa mueble Aquí me llama Mucho la atención Que la reforma penal En su país Habla precisamente De ese bien jurídico Tutelado Que en su caso Es un bien inmaterial O intangible Y suena muy bien Pero habría que Tipificarlo adecuadamente Porque de otra manera Si no hay un bien jurídico Tutelado ¿Cómo puedes hablar De la figura del robo? Entonces Comúnmente se habla De robo de identidad Pero en el caso de México Se tipificó Como una usurpación De identidad Si quienes les leo Tipo penal Es muy corto Pero quizás les interese Es el artículo 211 bis Al que por cualquier medio Usurpe con fines ilícitos La identidad de otra persona U otorgue su consentimiento Para llevar a cabo La supresión De su identidad Se le impotará Una pena De uno a cinco años De prisión Se aumentaron la mitad Las penas previstas A quien se valga De la homonimia Parecido físico O similitud de voz Para cometer el delito Entonces Puede ser hasta De diez años de cárcel A quien incurra En este delito De usurpación De identidad Hay mucho Hay mucho por legislar Mucho por tipificar En este sentido Y también recuerdo Lo que decía Ayer don Emilio Zuniel Pero recuerden Que en materia penal Está prohibida la analogía Y la mayoría de razones Entonces Está ese principio Que ayer se evocó En una pena Sin elegir Entonces tiene que ser Taxativo Tiene que ser muy claro Y diáfano El tipo penal Para que pueda aplicarse De otra manera Se podrá Sustraer De la justicia La persona que cometa Algo que nosotros Consideramos un ilícito Pero que el código penal no Pero fíjense Que no basta Tener un tipo penal Adecuado Sino autoridades Que velen el cumplimiento De esas leyes Y a veces Ese es el problema No solo tener buenas leyes Sino autoridades Que velen el cumplimiento Y no me cansé De decirlo Y lo voy a decir También en este foro Colombiano Autoridad Que no quiere Cumplir las leyes Es una autoridad Corrupta Y autoridad Que no sabe Cumplir las leyes Es una autoridad Ineficiente Y yo no sé Y yo no sé ustedes Pero en el caso De un servidor Estoy hábito De las autoridades Corruptas E ineficientes Y no sé Si ustedes Las tengan aquí O no las tengan No me voy a meter Porque es muy su país Pero repito No bastaría Tener el mejor De los tipos penales Sin autoridades Que velen el cumplimiento De las mismas Y esto Engendraría Una policía Especializada Como lo que ayer Nos daba cuenta El mayor Y también El desarrollo De la informática Ponencia Y un sinnúmero De elementos Para poder perseguir Adecuadamente La delincuencia Que aunque no es Basta en número Si es lo suficientemente Evocadora De un problema Que hay que Erradicar Porque se puede Convertir En mayúsculo Y yo les aseguro Que si las personas Tuvieran La capacidad La expertise Para hacer Delincuencias Informáticos Lo harían Muchos no lo son Porque no saben Pero no porque no quieren Y aquellos que si saben Que quieren Están causando estragos Y muy severos Pueden colapsar Un país Pueden propiciar La caída De regímenes Y eso es Muestra clara Inequívoca De los usos Que se le pueden dar Pero también Habrá que pensar Aquellos que puedan ser De índole negativo Y que puedan convertirse En un factor ¿Por qué no? De autodestrucción Muchas gracias Por su atención Aplausos 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 Aplausos